invitado especial a nuestro queridísimo Nicolás Pascual Calcina el sacerdote andino que bueno y en lo muy particular hay un gran amigo quien nos estará acompañando en el día de hoy bien, es envidado especial y estaremos hablando de un despertar a una nueva conciencia bien el despertar a una nueva conciencia y estaremos hablando también de un viaje místico espiritual por acá le damos la la bienvenida que ya lo tenemos acá en la sala a nuestro queridísimo Nicolás Pascual Calcina hola, muy buenas tardes, noches Nico bienvenido a este espacio muchas gracias como siempre estaba justo recordando de todas las aventuras que hemos tenido mi estimado mi estimado mi estimado mi estimado mi estimado por favor debemos de mantener micrófonos cerrados recuerden que esto se está grabando y después escuchan por ahí otras personas lo que lo que está sucediendo aquí en la sala dejemos las cosas particulares y privadas para ustedes bien bueno Nico continuamos y recordamos esas aventuras que hemos tenido los encuentros todo lo que ha sido maravilloso de verdad que desde que te conocí mi vida ha cambiado mucho bien comenzando y vamos a comenzar para poder adelantar en el tiempo bueno entonces aquí tenemos a Nicolás y primero Nico cuando hablamos de un despertar de una nueva conciencia ¿de qué estaríamos hablando? bueno primero hola, hola ¿cómo están? primero saludarles a cada uno de ustedes bueno muchas gracias a Juan Carlos por bueno estaba recordando tantas aventuras que hemos tenido y bueno pues de todas maneras estamos hablando cuando hablamos de eso de una iniciación entonces la iniciación es lo que da fin a los procesos y da inicio a los nuevos maneras de entender maneras de comprender da inicio a nuevas roles entonces uno es la iniciación dos es el camino iniciático entonces dentro del camino iniciático de todas maneras en el proceso lo que se hace es finalizar aquellas cualidades capacidades o aquellas por decir zonas de confort en la que estamos y cuando salimos de allí es donde realmente podemos entender desde otro lugar desde otra perspectiva aquello que que es nuestro mundo en la que vivimos entonces sería equivalente hablar del o el dicho que el pez no sabe que está en el agua hasta que sale del agua en ese sentido pues hablamos de iniciaciones camino iniciático y otro es movernos de nuestro espacio o de nuestra zona de confort entonces cuando nosotros nos movemos de nuestra zona de confort obviamente hay mucha resistencia a lo mejor no hay recursos a lo mejor no tengo tiempo a lo mejor mi agenda no me da o sea va a haber muchas esfinges para que tú no te muevas de tu zona de confort y después de que te muevas de tu zona de confort se entiende desde afuera las cosas pues desde otra perspectiva entonces de todas maneras este juego de palabras que has puesto de la del despertar de conciencia o de la conciencia actual que tenemos a la siguiente o a la nueva conciencia pues tiene que estar tiene que haber muchos procedimientos que nos permita entender esa nueva conciencia no significa que el mundo va a cambiar pero sí es seguro que tu manera de entender va a cambiar seguro que va a cambiar tu manera de percibir seguro seguro que va a cambiar tu tus roles tus funciones claro que sí entonces de todos estos obviamente en la parte más simbólico se requieren rituales en la parte por decir un poquito más lógico se requieren entrega de vamos a decir un certificado o algún documento que diga que tú has logrado algo pero muy en el fondo de todos estos temas que hablamos siempre son tres cosas básicas permiso que es permitirte permitirte salir de donde estás o permitirte ir más allá de lo que conoces permitirte asumir otras roles otras funciones autorizarte pero claro para autorizarte también tienes que permitirte ser autor de tu vida autoridad en tu entorno no es tan difícil de ganar eso pero es un proceso al final transferencia de poder entonces normalmente todos estos temas se pueden hacer perfectamente de un en un viaje debido a que el viaje pues no es necesariamente ir a la montaña sino es que pones tú en la montaña para poder transferirte ese poder a ti y ese poder es lo que te llevas a tu a tu mundo a donde tú estás entonces son temas bastante apasionantes cuando estamos en ello pero tampoco tampoco es como para entender en una hora o en media hora es para hablar un poquito a ver Nico también hablamos aquí y queremos poner en pantalla para compartir para que vayan viendo de bueno de un viaje mítico espiritual que estaremos en los próximos tiempos aquí tenemos la fecha viaje mítico espiritual a Cusco donde tenemos dos fechas es decir del primero al 10 de octubre donde visitaremos Cusco Valle Sagrado Yantía montaña de siete colores y yo propongo Nico una visita a esa nación de los queridos a esa nación donde donde tú tienes tus orígenes y donde hay tanto tanta sabiduría esa tierra sagrada a ver Nico me gustaría que aquí mejor que tú nos hable que podemos encontrar en Cusco en el Valle Sagrado a pesar de que vamos a encontrar un paraíso algo muy lindo desde el punto místico y espiritual que nos puede aportar a todas aquellas personas porque hay un grupo que ha elegido ir en esa fecha pero bueno todos los que vayan en esa fecha ¿qué les va a aportar poder visitar esos lugares? Bueno para comenzar yo les voy a acompañar desde el día que ustedes llegan hasta el día que ustedes se van voy a estar acompañándoles en este recorrido entonces hay que hablar un poquito de la cosmovisión andina pero especialmente del Tahuantinsuyo hace más de 600 700 años pues la parte lo que es hoy Cusco denominado Cusco era el centro neurálgico de la cosmovisión o el desarrollo de la cosmovisión andina entonces existen lugares muy especiales con una connotación sagrada o existen lugares pues de desarrollo espiritual entonces en esos lugares cada uno de los templos tiene cualidades específicas por ejemplo solo hablar de Tambo Maché Tambo Maché es un templo dedicado al agua es decir quienes van con un sentido espiritual van por las cualidades del agua la cualidad del agua es ocupar el espacio que nos corresponde capacidad de fluir neutralidad los cuales están en este templo entonces uno va en forma peregrinaje para obtener la capacidad de ocupar el espacio tiempo que le corresponde y cuando uno entiende ese concepto pues uno realmente puede empezar a sanar sus relaciones porque mayoría de los conflictos son usurpación de funciones por otro lado la capacidad de fluir si lograste incorporar en ti la capacidad de fluir pues las cosas ya no ya dejan de ser dejan de ser esforzados dejan de ser por demanda por excesos y si aún así tuvieras o tuvieras una cierta pizca de neutralidad pues lo malo lo bueno lo justo y lo injusto se empieza a tambalearse y logra una comprensión un poco más profunda desde la neutralidad porque finalmente pues nosotros nos relacionamos con nuestro entorno a partir de necesidades y a partir de demandas pero cuando ya te relacionas desde la neutralidad pues te relacionas por las cosas por lo que son las cosas por decir Machu Picchu Machu Picchu pues así es un lugar por bueno hablando geográficamente pues está ubicado en la ceja de selva un lugar realmente hermoso por otro lado pues a sus instalaciones o lo que es el parque arqueológico de de Machu Picchu pues es un conjunto de templos como el templo del cóndaro como el templo de la Pachamama templo de la luna y entre otros templos pero que te que te aporta debido al a todos los procesos o a todos los lugares arqueológicos que hay en el camino para llegar a Machu Picchu todo indica que fue un lugar de formación sacerdotal donde puedes percibir o lograr incorporar en ti tu cualidad de ser sagrado tu cualidad de ser un ser multidimensional o empezar a asumir tu rol sacerdotal entonces cada lugar vamos con un sentido específico vamos por una por una cualidad en ese sentido pues en el denominado Tawantinsuyo todo templo estaba construido para liberar cualidades capacidades humanas para que estas personas pues puedan vivir en armonía en dependencia soberanía libertad tranquilidad a todo ese conglomerado de estados emocionales o percepciones se le llamaba el alguien causa entonces todo este viaje es para lograr uno para entendernos a nosotros desde varios puntos de vista dos para empezar a entendernos a nosotros mismos desde nuestras percepciones por decir subjetivas o desde conquistar pues estados emocionales para que estas podamos pues tener parte integrante de nosotros parte de nosotros entonces es un viaje bastante interesante al menos planteado desde desde lo que yo hago pues yo soy además de eso pues yo soy casi ya por ahí por ahí diecisiete dieciocho años ya soy guía por lo tanto pues conozco como la palma de mi mano la mayoría de los sitios que está en propuesta a viajar entonces ahora aquí te quería contestar pues a la esto es más a a Juan Carlos pudiera ser factible ir a TED pudiera ser pero estamos dentro de una agenda ya programado entonces eso cambiaría mucho nuestro 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 itinerario porque el itinerario en sí mismo estaba proyectado para Osangate para las iniciaciones creo entonces porque hay otra fecha del 10 al 15 es decir hay una primera fecha del primero al 10 claro hay una fecha del 10 al 15 donde estamos propuestos la visita a Osangate y quiero que nos hables un poquito de ese Osangate Osangate es la montaña que nos vengan que atrás de mí que esa montaña que están viendo aquí que se proyecta con una imagen final ahí donde estuvimos en un grupo el año pasado pero bueno quién mejor que usted Nico que conoce a Osangate que ha visitado Osangate muchas veces para hablarnos de la energía de lo que podemos encontrar ahí y de lo que puede significar realizar una iniciación en Osangate sí bueno un poquito yo supongo que tiene algunas fotos nuestro Juan Carlos sí hicimos algunos procesos bastante interesantes en donde bueno de un momento a otro el río se convirtió en una especie de un río de color chocolate ¿no? y estábamos ahí un poco dando lecturas mágicas entonces a Osangate normalmente vamos a tomar nuestro rol sacerdotal ¿ya? a afirmar y a conectarnos con la energía de la montaña entonces bueno de hecho que estos estos esto lo que digo obviamente no tiene ni pies ni cabeza entonces voy a hablar un poquito como desde el sentido más biológico entonces desde la biología y hablando desde la inconsciencia y hasta a veces subconsciente nosotros o nuestra biología es como que estuviera conectado a mamá entonces como que tomáramos la energía desde nuestra mamá desde el concepto de cordón umbilical y bueno desde nuestras vamos a decir desde nuestros pensamientos limitados desde nuestras traumas y entre otras cosas pues desde nuestro pensamiento infantil como que la mamá tuviera el poder o la mamá fuera nuestro alimento que de hecho fue en los primeros años de nuestra o los primeros meses de nuestra vida entonces la biología es pareciera que no ha entendido de otra manera entonces ¿qué se hace? se desconecta eso y vuelves conectarte con la montaña entonces en el sentido de ganancia energética pues la mamá puede tener energía sí pero no ilimitado pero la montaña puede tener energía ilimitada entonces muchos de nuestros intereses de ir a las montañas es hacer esa conexión energética simbólica con la montaña a lo cual llamamos la iniciación pero y al mismo tiempo con toda esa energía tomar nuestro rol sacerdotal obviamente este rol sacerdotal pues no es que no es como se entiende necesariamente sino se gana capacidad ¿no? capacidades de absolver disolver perdonar capacidades de ser el nexo con la con la divinidad entonces nunca más estás desconectado de la idea de la divinidad tampoco estás desprovisto porque tienes empiezas a ganar tus propios poderes o activar tus propios poderes a través de este denominado iniciación entonces finalizas el vamos a decir el entendimiento limitado el entendimiento por decir biológico cultural para adentrarte al pensamiento o al entendimiento del alma o del ser multidimensional y poco a poco no te digo que de la noche a la mañana vas a asumir ese rol y que de repente cambiará todas las cosas no tanto así pero sí poco a poco empezará a cambiar tu manera de entender el cosmos en sí mismo y la vida que experimentamos en este plano entonces es una es un viaje para asumir el rol sacerdotal obviamente dentro de eso entra muchas sanaciones tanto biológicas como cuestiones karmáticas como cuestiones limitadas de los ancestros entran muchos procesos para que todo esto se dé porque no es que vamos y te inicio y ya sino que hay todo un proceso protocolos en donde hasta inclusive pues Juan Carlos sabe que estábamos en la laguna y al agua pa ya estás consciente todavía no pa de nuevo así no pero algo así incluye pues hacer una unas ceremonias con el agua de la misma montaña incluye con incluye varios varios procesos no es que sea un solo proceso y el viaje pues al mismo tiempo bueno es aproximado en un tres estrellas así que tienes todas las comidas todos los tés todas las asistencias de todas las partes y bueno y así es el viaje entonces simplemente invitarlos también a la parte de Apozangate los que van a ir o los que quieren ir en Apozangate tenemos algo también muy importante ya descubierto científicamente el agua desde hielo del agua de las montañas o zangate tienen una propiedad es lo que se reconoce como el H2O37 por lo tanto primero ahí no se lleva agua para consumir el agua que se consume es precisamente del agua del hielo del Lago Zangate por lo tanto estaremos viviendo un agua totalmente medicinal un agua que nos permite depurar sanar transformar incorporar información de esa montaña sagrada de todo su tiempo de la cantidad de personas que han ido ahí a recibir esa iniciación entonces incluye también las propiedades de esa agua recuerden que nuestro 70% es agua y la información se guarda en el agua los beneficios que va a recibir usted a beber esa agua a estar en contacto con esa agua solamente tiene que vivirlo y después nos podrá contar listo entonces al mismo tiempo acá Juan Carlos estará a cargo de algunas charlas habíamos estipulado de al menos unos unos 5 o 6 horas en el en una de los viajes y en otros 5 o 6 horas de charla especializado pues en el tema también de de todo lo que Juan Carlos hace entonces ¿para qué? para que toda esta información sea complementaria y aplicable dentro de la cosmovisión y a su vez la cosmovisión pues pueda aportar y enriquecer también los conocimientos que se van practicando entonces en ese sentido pues muchas veces hacemos ese tipo de viajes para complementar la cosmovisión con otro la cosmovisión que son al final dentro de la cosmovisión nada está separado todo es todo es complementario y mientras más complementario sea la información pues más aplicable es para la vida muchas gracias Nico por tu tiempo por acompañarnos no sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta le daremos un pequeño breve espacio a quien que quiera preguntar dudas que tengan este es el momento aquí tenemos a Nicolás dudas por acá el grupo de personas que ya están que estamos casi listos para la partida aquí tenemos por ejemplo a Ana Baraja tenemos a José Luis tenemos a personas que ya están listas casi para para el viaje desde Cuba también nos están pidiendo nos están solicitando bueno preguntas que quieran hacer Pino por allá que nos acompaña desde España desde la islita de frente que en su momento nos había dicho que nos iba a acompañar en este viaje no sé si ya estará totalmente decidida estará elegido acompañarnos bueno alguna pregunta que tengan para los de Cuba por favor tienen que ya tienen que separarlo como se llama una la tienen que mandar su documento para poder hacer una carta de invitación o la carta para con todos los programas y lo que van a hacer para que eso a su vez sea remitido desde tú donde estás a la a la embajada de Perú para que puedan salir y entrar de de Cuba eso como como documento oficial que nosotros como agencia de viaje tenemos que mandar bien bien lo saben los que Yandro que estaba preguntando documentos pasaporte y todo me lo pueden se pueden estar comunicando conmigo ya Maudi desde Cuba nos acompañó la vez anterior la tenemos por acá estaba ahorita la vi no sé dónde estará pero bueno que sepan que desde Cuba se puede viajar lo que tiene que hacerlo con un tiempo no es que voy a viajar la próxima semana y ya me voy a mandar a correr para la embajada la embajada en Cuba a su tiempo por acá tenemos a María que nos quiere hacer una pregunta hola María hola maestro hola Nicolás gusto verlos un placer saludarlos este mi pregunta es viajando de aquí de Estados Unidos se necesita yo tengo la visa americana de Estados Unidos necesito algún otro documento para viajar para allá ningún documento solo vas a necesitar la dirección de de la agencia o del hotel en la que vamos a estar acá en Perú nada más no hay ningún otro documento más necesitas y otra pregunta Nicolás cuando vienes para acá para California pues estoy saliendo mañana para Estados Unidos en serio porque es que tengo unas personas que te quieren conocer bueno por favor como se llama entra a una de mis redes ahí en el 4 creo que estoy diciendo dónde voy a estar así que estoy ahí en Miami luego estoy en California luego en San Francisco creo por ahí estoy por ahí entonces ahí nos vemos yo estoy aquí en California y fui una vez para la primera vez que te conocí fui aquí en California en Monte Chasta entonces nos vemos en California esta vez no voy a ir a Monte Chasta pero voy a estar en California la lanzando un documental ¿no? de hecho que lo que se ha hecho la vez pasada ahí vamos a estar haciendo el lanzamiento del documental ok perfecto entonces voy a mirar los días que vienes para acá entonces María ya está ya has elegido acompañarnos sí contamos contigo en octubre muy bien se siguen uniendo personas se va a poner muy bueno eso vamos a poner todo bueno por allá bueno gracias un poquito como se llama hay un documental que se llama Humano ya que es precisamente de los viajes que hago o recortes de los viajes que hago entonces igualmente hay otro documental nuevo que se llama Viajando con el corazón entonces este documental es precisamente cuando fui a Monte Chasta Olises que estaba grabando pues son recortes de esa de esa aventura que tuvimos en Monte Chasta entonces y ese ya es un documental entonces los viajes no son netamente solo visitar al lugar sino son con un sentido profundo de entender a ti mismo y a través de ese viaje si puedes hacer cambios para el bien bien o sea y todo eso tiene que ser obviamente cambios para bien para tu bienestar aunque sea emocionalmente si no es por decir económicamente aunque sea no no tengo nada pero la estoy pasando súper bien eso es la idea principal es eso entonces que se produzcan cambios entonces estos viajes en los que estamos sabemos ya con Juan Carlos ya hemos estado más de una vez tanto en unas dos veces en México y una vez en Perú ya ya me conoce conozco cómo hacemos cómo hacemos nos complementamos con los temas que se exponen también entonces si bien es cierto habla rápido pero bueno uno lo entiende ya cuando lleven dos días conmigo se me entiende eso no si es cierto ya María me entiende lo que vamos a viajar que vamos a viajar me entiende en eso no hay mucho tema y lo que se una hablaré despacito ahí para que ellos no puedan entender no hay problema es que usted habla de ustedes hablan de un lenguaje que le podemos entender y ese se llama lenguaje del corazón bueno muchas gracias quedan invitados cordialmente los que los que eligen y deciden viajar con Juan Carlos por favor siempre todos los cómo se llaman todas las coordinaciones ahí tenemos preguntas Yandro hola Yandro Sí Juanca gracias por darle las gracias a Juan Carlos por esta oportunidad y gracias también a Nico por acceder y a todos los presentes en mi caso yo quiero ir y quería preguntarle a Nicolás y Juan Carlos si me recomiendan algo para como para traer la abundancia que todavía me falta para poder ir para poder tener el efectivo listo entonces si pueden hacer algo por allá también sí desde el momento que tú dices yo elijo ir ya creo y ya creo que las cosas ya están logradas entonces ahora habla un ratito con Juan Carlos recomiéndale algunos rituales para tú y yo sabemos cuánto nos cuánto no hemos tenido para el pasaje sabíamos qué hacer entonces sabíamos cómo hacer algunos rituales recomiéndale hacer algunos rituales para que en las siguientes semanas o en el siguiente mes pueda tener todos los recursos necesarios para esta para esta situación hecho está muchas gracias Nico gracias gracias los que gustan pueden quedar hecho está sorry hola hay algo que nos quieras preguntar sorry a ver para Yandro y todos los que están escuchando lo primero que debemos hacer a ver Yandro mencionó una palabra y Nicolás le dijo no estuviste ya en la escuela y sabes que yo quiero nos trae nos amarra a la parte esa de la adolescencia cuando elegimos elegimos desde nuestro ser desde nuestra existencia desde ese código que se llama causar y que nos abre al mundo entonces lo primero que tienes que hacer es yo no quiero ir yo elijo yo elijo ir bien para ti y quizás le pueda servir a muchos primero es elegir hacer algo yo elijo esto bien es una parte importante desde la elección y no desde el querer bien y lo otro conéctate un poquito y háblale a la fuente de abundancia a la madre tierra dibuja el proyecto dale forma al proyecto lo que tú quieres hacer observate en la montaña lo que quieras hacer dale forma a ese proyecto y entregaselo a la madre tierra bueno con todo el ritual que lleva de entregar a la madre tierra entregarle dulce caramelos mienta abeja convésate con ella vino y verás que sí todo es posible gracias a ti ¿alguna otra pregunta? ¿qué quieran hacer? bien mi teléfono está aquí se los pongo ahí en pantalla para que lo puedan ver 52 más 52 porque es el ala de acá de Ciudad de México siempre por Cueza 55 64 56 51 17 bien le pondré en el grupo o en los grupos pondré toda la información para que puedan revisarla este tiene una facilidad de pago es decir que no tienes que pagar completamente puedes ir pagando a plazo y lo que sí antes de viajar ya debes tener el pago completo de ¿cómo se llama? del viaje el viaje está en la plataforma de la escuela con toda la información que pueden estar revisando ahí en la plataforma pueden buscarme como www.psicobiodescodificación.com ahí tienen toda la información pueden conectarse conmigo a través de números de WhatsApp ya la experiencia fue vivida no es no solamente lo que nos comentaba Nicolás yo puedo decirle que si cambiamos bien cuando usted visita un lugar donde han visitado otras personas ya hay una energía que hay intenciones puestas ahí solamente vamos a cargarnos a conectarnos con esa energía y como muchos dicen sin miedo al éxito y sin miedo al viaje que seguro sí o sí vas a cambiar tu vida será un gran inicio bien sí adelante haga la pregunta Marisa sorry se escucha sí fuerte y claro mira decía que estoy feliz de estar con la presencia de tuya y de Nicolás y entonces mira es una pregunta yo en estos rituales en estas cosas que he aprendido aprendí bueno hasta donde yo hasta donde llego a pedir y entonces yo pedí o sea y estoy agradeciendo eso Juan Carlos mi residencia aquí porque yo crucé la frontera mi residencia aquí en Estados Unidos antes de mi cumpleaños que es el primero de noviembre pero qué qué más debo hacer aparte de estar en ese estado de gratitud de poner fecha y todo qué otra cosa yo debo hacer a ver Marisa si a ver como yo siempre digo hoy se vemos la parte biológica Juan Carlos por favor permiso gracias adelante Nico conéctate con la energía de la montaña Osangate o agarra una velita y préndele para la montaña Osangate dile así Apua Osangate por favor permíteme proveeme de todo aquello que necesite para ir contigo a conocerte y lo mismo nada más bien de la montaña Osangate voy a poner una imagen para que los que no han ido más o menos tengan una imagen yo tengo fotos la foto de fondo de la montaña de Osangate para que puedan imprimir esa imagen porque va y digo de aquí si yo no conozco a Osangate puedan poner una vela y puedan hacer esa petición que nos acaba compartir Nicolás muchas gracias Nico y así verán como los caminos se abren la montaña Osangate es una de las energías que nos brinda es prosperidad es su fuerza a esa prosperidad a esa abundancia bien ya los que han estado y los que estuvimos allí hemos recibido esa fuerza la hemos vivido por lo tanto en la vida real les recomiendo que nos puedan todo aquel que elija o que tenga la idea de hacer cambios en su vida cambiemos algo una nueva conciencia pero también cambiemos dolor y sufrimiento por poder bien y es una de las cosas que debemos de ganar poder primero sobre nuestra biología y poder sobre la naturaleza algo que Nicolás nos explica muy bien que nos enseña muy bien cómo se hace que nos da toda una metodología que en ese gran camino en su parte esa de sacerdote como ser humano divino que para mí es una gran persona nos va acompañando y nos va guiando para poder lograr cada camino y poder llegar a donde un día pusimos la idea voy a tal lugar bien agradecerles a todos gracias gracias en especial a Nicolás que nos haya dedicado su tiempo bien que Nico nos haya dedicado su tiempo que esté aquí con nosotros ya apenas como lo escucharon ahora de salir de viaje por lo tanto sabemos que el día antes de salir de viaje tanto los preparativos hasta la familia queremos estar gracias gracias Nico por tu tiempo creo que el tiempo es lo que más valor puede tener para un ser humano y él nos lo está dedicando no gracias a ustedes porque gracias a lo que a ustedes he acompañado en uno y en otro de los procesos yo he podido entenderme a mí así que ustedes son grandes maestros en esos viajes en esos peregrinajes en donde nos enfrentamos a veces a nuestras peores situaciones como por ejemplo enfermedades situaciones dificultosas estados emocionales muy agudas en donde uno puede practicar y uno puede dar respuesta y eso da resultado y después de eso a veces ver las personas que han hecho los procesos felices con todas las cosas que tienen eso hace que uno esté feliz entonces yo con toda la felicidad acompañarlos hasta donde pueda y cuando no puedo le digo no puedo humanamente así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes y Juan Carlos bueno pues ya va formándose un grupo bonito es alegría saber que ya somos unos 7 8 personas seguro que vamos a llegar por ahí 10 a 15 donde vamos a estar perfectamente podemos trabajar así de tú a tú porque cuando a veces he conducido grupos de 200 de 180 donde a veces pues se vuelve una conferencia nada más donde a lo mejor no se logra aquello que que pretendíamos entonces un grupo de 10 a 15 máximo como 20 estamos súper bien muy bien un abrazo para todos desde el corazón y Nico un feliz viaje y éxito en tu viaje ahora por Estados Unidos y que te sea de mucho valor para ti para todas las personas que te puedan acompañar gracias 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 por su tiempo gracias Gracias por ver el video.